La tradicional campaña navideña de Correos Chile, que desde hace 29 años busca hacer realidad los sueños e ilusiones de miles de niñas y niños de escasos recursos a lo largo del país, extendió el proceso de apadrinamiento hasta el 30 de diciembre, por lo que la empresa hace un llamado a seguir apadrinando cartas y con ello lograr la meta de que ningún niño se quede sin su regalo durante esta Navidad. Hasta la fecha solo el 47% de las cartas enviadas al viejito pascuero han sido apadrinadas, por lo que Correos Chile invita a quienes no se han sumado a la campaña a hacerse parte de esta para poder cumplir el sueño de miles de niños y niñas de los distintos rincones de Chile. Desde Rocotv hacemos un llamado a toda la comunidad que se suban al trineo y visiten la plataforma www.navidad.correos.cl, en donde podrán encontrar cartas de niños de todo Chile, esperando por ser apadrinadas. Es muy importante llegar a la meta para que ningún niño se quede sin su regalo esta Navidad. Cabe destacar que el año pasado la empresa encontró un padrino para el 95% de las cartas puestas a disposición del público en el sitio web navidad.correos.cl.